Por la mañana salgo temprano y voy a trabajar Y agradezco por otro día, por otro día más Voy caminando, miro a la gente, cómo viene y va Y me pregunto qué es lo que piensan, ellos en su andar Algunos serán felices y a otros les puede ir mal Pero creo que ello es ganancia el poder estar Si te levantas con buena vibra, lo que taquearás Siempre decreta lo que tú quieras Y se realizarán las cosas buenas que hay en la vida Esas cuestan más, nunca te rindas Pues con esfuerzo lo conseguirás Pero si eres negativo puede que te arde más El único impedimento es mental ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas personas se quejan mucho de su realidad No se dan cuenta que hay mucha gente Que en verdad está mal Ya despertando cada mañana Es buena señal Muchos quisieran estar bien sanos Y sin enfermedad La vida es como jugar a apentar la pelota Lo bueno y malo que hagas se regresará Por la mañana salgo temprano y voy a trabajar Y agradezco por otro día Por otro día más Ya despertando cada mañana Es buena señal Porque hay personas que a su vida Les llegó Como funciona Su finai Su finai Ya despertando cada mañana Su finai ¿Cant Su finai ¿Cant